. Hey, 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 hey. Donate, tiri, ay. Las chicas nada más dicen, coño, tú estás lindo, lindo. Eso viéndome cantando, imagínate, sin ganas. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Ay, oh, te voy a mandar mi ubicación, mami, para que me frenes tú, 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 tú. Estoy dispuesto a coger par de Pablo Elula. Llego por el tiquete que trabajo por YouTube. Ella es mala y me pone a guayar a la cola del motor. Frename tú, frename tú, tú, frename tú, tú, frename tú, frename tú, frename tú, tú, frename tú, frename tú, frename tú, frename tú, yo no sé cuál es tu bloco ni qué gander te mantiene. Por eso no me conviene que te caiga, que te frene. Frename tú, frename tú, frename tú, tú, frename tú, frename tú, frename tú, tú, frename tú, frename tú, frename tú, mami, tú quieres que yo te dé, tú quieres que yo te dé, tú quieres que te demantele, sí, pero es que tú, tú quieres que yo te frene y un bobo que te maten por las mujeres. Ay, mami, tú quieres que yo te dé, tú quieres que yo te dé, tú quieres que te demantele, sí, pero es que tú quieres que yo te frene y un bobo que te maten por las mujeres. Ay, fre, tú, frename tú, frename tú, frename tú, tú, frename tú, tú, frename tú, tú, Tuve que frenar a buscarte con los malvados, por si tú querías que hacerme un atentado. Yo no soy romántico, no ando comprando helado, en verdad yo soy fundido con dejarlo yo pelado. Si tú supieras los Rulais que yo ande, que una moto verde los domingos que es grande. Las chicas nada más dicen, coño, tú estás lindo, lindo. Eso viéndome cantando, imagínate sin brando. Ay mami, tú quieres que yo te de, tú quieres que yo te de, tú quieres que yo te de, tú quieres que te de, tú quieres que yo te de, tú quieres que 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 te de esta sombra o sea, ey, Kunkan Beach Black Music